Detuvieron al profe, jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. Un día después, a su mano derecha, Fernando N. Pero, ¿quién es el profe? ¿Por qué era uno de los criminales más buscados? El 17 de febrero, fue capturado Irving N., jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos, conocido como el profe o el gato. Un día después, capturaron a Fernando N., segundo capo al mando del referido cártel. El profe fue aprendido tras un operativo implementado por elementos federales en Coautla, mientras que Fernando fue detenido en el municipio de Temisco. El gobernador Cuauhtémoc Blanco informó que Irving es uno de los criminales más buscados por su administración. Pero, ¿quién es el profe? ¿Por qué es uno de los criminales más buscados? El presunto jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, fue aprendido por primera vez en junio del 2010 por elementos de la entonces Policía Federal. Antes de formar parte de la delincuencia organizada, ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, como policía ministerial del Grupo de Investigación de Homicidios. Tiempo después, se unió al cártel de los Beltrán Leiva. Fue así que el asesinato de Arturo Beltrán Leiva abrió camino para que el Barbas, jefe de la organización criminal, formara una alianza con Edgar Villarreal, mejor conocido como la Barbie. De acuerdo con un reporte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, los grupos delictivos locales buscaron cobijo en los grandes cárteles. Cabe destacar que Irving y Fernando encabezaban el control del grupo criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Cuernavaca, Temisco y Cuautla. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.